El presidente rinde el informe semanal a sus mandantes. Líderes mundiales reunidos por el planeta. Conozca la propuesta de Ecuador en la conferencia del cambio climático en París, COP21. Entérese las actividades del presidente Rafael Correa en Francia. El Consejo Mundial de Energía ubica a Ecuador entre los cinco mejores países en seguridad energética. Este sábado 5 de diciembre en el enlace ciudadano número 453 por Gama TV a partir de las 10 horas.